Buenas noches gente, ¿cómo están? Son las 12 de la noche y hoy día lo voy a explorar el fascinante mundo de Khao San Rho, la calle de los mochileros aquí en Bangkok, así que prepárense para ver absolutamente de todo, locura, masajes, cucarachas, alacranes. Pero si sucio, absolutamente de todo. Está oscuro porque estoy en el pasadizo del hostre, que son unas callecitas bien chiquititas, que la verdad yo estuviera en otro país, les contaba a la gente de aquí, si estuviera en otro país tendría muchísimo miedo de entrar, pero aquí como no pasa absolutamente nada, los hostres pueden estar en cualquier lado. Estas callecitas las pueden ver, son muy oscuras y pasas como por los patios de las personas, es como si estuvieras invadiendo su propiedad. Y lo bueno es que yo me hospedé muy cerquita, muy cerquita de Khao San que estaría, digamos, si lo pondrías de alguna manera, en el centro de la ciudad. Así que yo estoy como 10 minutos caminando, ayer fui, visité, bailé un poquito. Así que hoy día quiero, estoy en plan, agüita y explorarla para conocerla un poquito. La hora de comer muchos vendedores, poca comida, mejor volvamos para la noche. Es por eso que esperé hasta la noche, digamos, hasta esta hora, que es el punto álgido, donde toda la gente está en locura, están tomando esmai. Estoy llegando un poquito tarde porque ya todos comienzan a las 10 de la noche y ya son las 12, así que ya vamos a encontrar episodios, escenas bastante, no sé cómo decirla, comprometedoras. Así que vamos a ver mucho alcohol por medio. Hay muchísimas cosas, pasa, hay mucha comida, mucha fiesta, hay, no sé, mucho comercio abierto a esa hora que no tiene sentido, pero igual sabe que la gente borracha compra cosas. Así que se aprovecha la gente también aquí de Bangkok. Es muy inteligente la calle esa. Y atrás mío, no sé si lo ven ahí, por 150 watts te puede hacer masaje en plena calle de Bangkok. Yo estoy muy, 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 muy cerca. Mi casa es allá en la esquina de ahí, y Khao San Rho comienza aquí. Hoy día es lunes, así que vamos a ver cómo está. No sé qué va a pasar con el capítulo de hoy. Bueno, por temas logísticos, voy a tener que mostrar el video Khao San Rho de mañana, absolutamente, porque mejor no se olviden de todo, porque voy a llevar a hacer una comparación de cómo es Khao San Rho de mañana y cómo es Khao San Rho de noche. Es pacífico, mire, estoy caminando aquí, puedo escuchar lo que yo hablo, puedo escuchar los sonidos de los pajaritos, los perritos cómo están ladrando al final de la calle, puedo ver a la gente que conversa. No veo tanta locura, tanta insanidad aquí dando vuelta, así que puedes caminar tranquilo, puedes caminar, claro, comprate algunas cosas, y nada más, porque no tiene el mismo color de la noche, que tiene absolutamente todo, ¿no? Tiene fiesta, tiene color, música, alcohol. Primero que hay que saber ese movimiento culinario que hay en la noche de Khao San Rho, creo que es el único lugar que pasa con la comida de todo el mundo a esta hora aquí en Tailandia. Todo Tailandia, no sé qué tema como. Yo me estoy comiendo aquí un kebab. A ver, le di una pasada, porque no se podía hablar adentro, así le di una pasada como para chequear el ambiente. Vi a un tipo que 10 mujeres tan las tiradas encima porque estaba que bailaba en el piso. Un tipo dominando la pelota por dinero para seguir viajando por todo Tailandia. Y un gatito que estaba atorado en las sirenas del policía que no podían bajarlo. Todo eso vi ahorita en 10 minutos que he cruzado la calle. Ahorita voy a volver para que vea toda la locura que es. Esto no pasa en la mañana. Lo que sí van a encontrar a toda hora son tuktuqueros y taxistas. No sé qué hacen aquí, creo que aquí se paran a descansar nada más, porque no hay absolutamente nadie. Son las 9 de la mañana recién y el día ni siquiera comienza. Y digamos, es complicado entrar y hablar porque hay demasiada gente y demasiada bulla, así que por un lado tienes un club que te toca Justin Bieber y por el otro lado tienes un club que te toca reggaeton, así que por ti en un lado puedes hablar. Igual voy a darle una pasada más para que vean la locura que es ahorita. Y ustedes que ahorita ven tráfico pasando carros y tubos y bicicleta y todo, en la noche es imposible que un alfiler pase por estas calles por la cantidad de gente que hay bloqueándolas. Es impresionante, la verdad. Esta parte de aquí que están viendo ahorita, de noche no saben lo que es. Bueno, Cabo San Rod son cuatro cuadritas que están llenos de bares, agencias de turismo, discotecas, restaurantes, shop, defiendas de souvenirs. ¿Qué más puedes encontrar aquí? Hay un puesto policial también al frente mío, así que no sé si, digamos, ustedes quieren quedarse aquí, si quieren ir a la fiesta, son Cabo San Rod principalmente, o también es conveniente porque está en centro de todo el mundo, entonces te pueden mover más fácil en bus si quieres, también en taxi es muy barato. Hay una cosa de noche que es muy común hacerla entre la gente que viene acá cuando está muy borracho y es comer bichos, comer alacranes principalmente. Esos tipos eran dos tipos que se encontraron en la calle, uno se compró, le dijo, te reto que comer unos juntos y comenzaramos a comer los dos juntos, es como hermandad alacranística. Bueno, acabo de salir del caos porque es imposible hablar y contarles lo que sucede en esas cuatro cuadras de locura. A ver, comenzamos por la culinaria, o sea, eso es la gastronomía, está presente siempre aquí en Tailandia, así que tiene absolutamente todo, de las jugueras, de la que viene comida tailandesa, frituras, hasta insectos también. Ese es el mejor negocio de todos porque es como los retos de la noche, los borrachos se ponen a retar a sus amigos, a ver quién se come mejor alacran del mundo. Después vienen los masajistas, eso es impresionante. Los masajistas están ahí toda la noche esperando que terminen de bailar, creo, no sé si toda la noche, pero al menos se quedan ahí un par de horas más, todo cierra a las dos, así que creo que terminan de bailar y se ponen a masajear a todos los bailarines de ahí, no sé si pasa eso, la verdad no me quedo hasta tan tarde. Tercero, están los vendedores de tragos, los jaladores de las discotecas, comienzan a jalar de las discotecas y en cada lado de la calle, izquierda a derecha, hay discotecas y clubs que ponen música a todo volumen y si te gusta la música te paras, comienzas a tomar tu cerveza que puedes comprar en la calle o puedes comprar adentro del club, normalmente la gente la compra en la calle porque es mucho más barata, no es cierto. Otra cosa, también la otra sección que está la sección ropa o souvenirs, también a esta hora puedes comprar ropa o souvenirs, que mucha gente es inteligentísima, eso es lo que hacen. Mucha gente también cuando está borracha se pone a comprar souvenirs porque le da la gana de gastarse su dinero, entonces tienes absolutamente de todo en un lugar y es muy complicado, muy complicado pasar y caminar por ahí porque la mayoría de la gente está en su onda, se están tomando, borracho, bailando, locura, entonces por ahí si no te gusta la música alta y mucha gente no deberías ir a esta parte. Entonces creo que hay dos 7-Eleven en todas esas cuatro calles, hay dos 7-Eleven y creo que son los únicos 7-Eleven en todo Tailandia que no te venden cerveza por obvias razones no quieren competir con las bares de afuera. ¿Quieres algo más tranquilito? En la parte de atrás de esta calle locura, tumultuosa, hay una calle que está mucho más tranquila, la misma bulla, el mismo ruido de Caos & Rod, pero es más de bares, sentarse en restaurantes, vienen comida, vienen todos si te gusta algo más tranquilo, te puedes ir para ahí a sentarte un ratito, también hay masajes, hay absolutamente lo mismo, solamente con mucha menos gente, mucha menos locura, digamos de esa manera. Y esto sí, esto sí les va a volar a la cabeza lo que vi al final a la hora de volver, yo siempre vi a gente tirada en el suelo, normalmente era la gente que hacía masajes, pero los fines de semana lo que yo he visto es que se junta la gente de aquí de Bangkok, no sé que digamos clase socioeconómica de personas se junta ahí, pero se ponen a hacer picnic en la calle, así como pueden ver aquí, puedes caminar por toda la avenida, hay gente sentada, como con amigos, familiares o lo que sea, compartiendo comida o compartiendo alcohol, es impresionante lo que hacen, se sientan en plena avenida, comiendo, compartiendo, sonriendo, tomándose fotos, es impresionante, la vida nocturna aquí cambia totalmente de lo que es de la mañana, de la mañana no pasa absolutamente nada y es totalmente muerto y en la noche cambia absolutamente todo. Yo me estoy yendo ya a dormir, este que ven aquí es el camino para mi hostel, así que yo no estoy hoy día para salir, pero que bueno que los haya traído aquí a hacer un tourcito por la calle de los mochileros y nos vemos en el próximo episodio creo. Sí, nos vemos mañana.